Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal El día de hoy les traigo, bueno, primeramente el swatch que vean de este esmalte que se llama Love Crazy Love Que es el número 167, como la venganista me lo regaló mi mamá Y bueno, se me hicieron unas burbujitas indeseables Y les pido que no me miren las cutículas resecas, ¿sí? O mírenlas, pero hasta que no le pongas ahí te lo van a cambiar Esto tiene dos capas Acá tiene una capa en esta uña Y cubre bastante bien Pero con dos queda mejor Vamos a estar realizando una especie de brocha seca Con plateado ¿Sí? El plateado y el dorado son... ¡Ay! Miren la bruta Son colores que no uso mucho O sea, hace un montón que no uso Vamos a ver cómo quedan Y vamos a estar estampando con un color negro Cuando lo encuentre O... Mi idea era la siguiente, estampar con amarillo Pero nos iba a notar arriba del plateado Así que muy probablemente elija o bien este violeta que lo tengo acá Que parece el negro de lo oscuro que es O negro propiamente dicho ¿Está? Primero vamos a empezar con el tema del brochazo ¿Está? O de la brocha seca Así que Si quieren saber en... ¿Cómo sigue? ¿Cómo... ¿En qué resulta? Los invito a que os hable todo el video Vamos a hacerlo en esta uña por motivos de comodidad Yo en este caso tengo este esmalte de Ago One Que se le borró el número Ah, no, acá está Uy, ya venció en el 2017 Pero no importa No sé qué número es Si se borró el número Así que lo que vamos a hacer Como es la técnica de brocha seca Lo que vamos a hacer es Extraerle Yo voy a tomar un papelito acá Voy a poner esto acá Vamos a extraer Todo lo más que se pueda Lo más que se pueda Y luego vamos a quitarle el exceso acá ¿Está? No mucho como que queremos que quede, ¿no? Y vamos a empezar a A dar brochazos Yo voy a que quede con un efecto Así que voy a hacer como curvado Ahí Este plateo es muy tenue Pero está, me gusta Como queda el efecto ¿Está? Vamos a dejar secar Y voy a estampar Voy a estampar Vamos a intentar con el amarillo igual, ¿sí? Este es de stamping de Camel Se llama Pale Yellow Y vamos a estampar este cuadro No, acá Este triangulito Lo estampamos Ah, quedó muy bien No sé qué pensé que no iba a quedar Y ahora vamos con la otra parte Vamos a probar Ahí Vamos a probar entonces Con este que es un violeta Vamos a Estamparle la mariposita esta A ver cómo queda Este es como la prueba Si esto me gusta Repito En los otros uñas ¿Está? Este violeta no es de stamping Pero es bastante pigmentado O sea, voy a ponerle algo más acá Estampé con este color duraznito Esta florcita de ahí A ver si lo alcanzan a ver Y la verdad me encanta Así que bueno Voy a retirar el látex ¿Sí? Bueno Volvemos al Les digo que con este látex Tengo una relación amor-odio Y hoy Estamos en el aspecto del odio Bueno, voy a retirar esto Y vamos a seguir con las otras uñas La otra mano Para Para ir probando A ver cómo podía quedar Y la verdad Me gusta Esta placa está muy buena Hay que saber combinarla No más Y como le dije en unas historias Hace unos días Ahí en YouTube Porque ahora podemos hacer Historias en YouTube también Yo para inspirarme Para usar esta Esta placa Tuve que ver En la misma página De Born Pretty Cómo La podía usar Así que bueno A partir de esas ideas Fue que me fueron fluyendo Las mías propias ¿No? Les sugiero Que si de repente Tienen algo Y no Una placa O un color Lo que sea Que busquen en Google O en la misma Bueno en este caso En esta página Para que les fluyan Las ideas ¿Sí? Como Como empujoncito Digamos Bien Vamos a Seguir entonces Como verán Yo ya le puse El El brochazo Y en las uñas O sea No es igual En todas las uñas Never Enfoked Ahora sí Bueno Acá Más o menos Quedó Esto sí Lo fue lo que no me gustó Tengo que combinar Un color contrastante Con el otro ¿No? Bien Comencemos Entonces Saludos Así Y Como Há Gracias por ver el video. 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 Yo estoy utilizando este top coat que en esta mano no me corre los diseños, pero bueno, claro, acá estuve mucho tiempo, tuvo tiempo de secarse. En esta todavía no. Así que lo que voy a hacer es, me estoy fijando, voy a limpiar algún bordecito que me quede, pero vayan mirando qué bonita que quedó. A mí me encanta. Hay como muchas cosas que mirar, pero la verdad me gusta. En esta mano lo que hice, por ejemplo, fue que en una uña no lo estampé con violeta. De todas formas, me gustan las dos. Y bueno, nada. Me espera que se seque un poquito. Voy a limpiar las cutículas y ya vengo para aplicar el top con ustedes. Bueno, gente bella, así queda. Se estuve tomando fotos. Con las cutículas resecas, pero no me importa. Espero que les guste. Que se entusiasmen porque de repente la idea en sí no les gusta, pero les hace pensar en alguna cosa que les gustaría hacerse en las uñas. Así que ya con eso yo soy feliz. Chicas, chicos, lo que estoy viendo este video, les dejo un beso a todos y cada una. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau.